Tiene la palabra la diputada Leonor Martínez Villada. Diputada Leonor Martínez Villada. Acá estoy. Gracias, señor presidente. Señor Jefe de Gabinete de la Nación, su presencia hoy acá en esta Cámara no lo aceptúa ni lo excusa del tiempo que ha transcurrido sin venir a informarnos. Usted es el responsable político ante este Congreso. Siendo el artículo 101 de la Constitución Nacional el que lo obliga a usted a concurrir, salvo el mes de junio que asistió al Senado de la Nación, no ha cumplido con su deber y su mandato constitucional. Si bien somos conscientes como oposición de esta pandemia que se nos ha instalado en la República Argentina, que es mundial, y los inconvenientes que esto ha traído, no pueden ser esto una excusa para el funcionamiento y la venida del ministro a la Cámara. Todos los trabajadores de esta Cámara y los diputados nos hemos ayornado hace cinco meses a esta modalidad y de trabajo. O sea que el incumplimiento del ministro de jefe de Gabinete ha sido categórica y sin ningún tipo de excusa. Recién lo escuchaba hablar del odio. Quiero decirles que el odio es un sentimiento interno de cada persona y coincido en que desde el odio no se construye absolutamente nada. Pero una cosa es el odio negativo y la venganza contra el otro, y otra cosa es defender enérgicamente los principios y valores republicanos y democráticos, con toda la fiereza que esto sea necesario. No es odio, es defensa de los valores. Le quería decir también que durante todos estos meses se han llevado a cabo distintas cuestiones desde el Gobierno Nacional que han sobrepasado y han violentado las normas, las instituciones y la Constitución Nacional. Tenemos el DNU número 457, refrendado con su propia firma, donde se auto-acepta, digamos, los superpoderes para reorganizar partidas presupuestarias, modificarlas, reasignarlas sin ningún tipo de límites. Usted hablaba de democracia hace un rato en su exposición. ¿Usted es consciente, y le parece que esto es democrático, cuando es una función del poder legislativo, el control y la sanción del presupuesto de la Nación? ¿Usted sabe, en el informe brindado por usted en el Senado de la Nación, cuando habló del expresidente de la República, el doctor Mauricio Macri, el ingeniero Mauricio Macri, donde usted habló acerca de que si la pandemia le hubiese tocado, hubiese sido una catástrofe? Quiero saber, ¿usted habla del amor? ¿Usted habla del diálogo? ¿Era necesario hacer ese tipo de expresiones? Quiero decirle que, durante esta pandemia, se llevó como excusa también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se compadeció pidiendo la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, persona condenada por corrupción y por la tragedia de once. Delitos de humanidad tremendos. No defiende el gobierno los derechos humanos. Bueno, tenía bastante más para hablar, recién se fue muy rápido el tiempo. Quiero decir que el gobierno es consciente de que se han vulnerado y debilitado funciones del poder legislativo y judicial, que se han perjudicado a actores con un DNU como los jubilados, que se han atropellado instituciones tan sensibles como los derechos humanos y la lucha contra la construcción, que se ha intentado avanzar sobre los derechos importantísimos como la propiedad privada en el caso de Vicentín. Señor jefe de gabinete, espero que hable del amor en contra del odio, pero también defiéndanlo. Tiempo.